¡El guapa! ¡Tututut! ¡Guapa! ¿Pero qué es lo que tiene ahí? ¿Un pájaro? No, 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 mistake, mistake, mistake. No es un pájaro, es una pájara. Concretamente una canaria, que viene con nosotros a todos los sitios. Los sitios mirando, eh, que no se les escape. No, no, con esto no se trata. Bueno, ¿y qué nos va a traer para el año que viene? Para el tan esperado guapa. Si quieres que canse, la pasanera. ¡Perdona, perdona, perdona, perdona. ¿Podría hablar en español? Es que ya llevan 16 años viviendo aquí y todavía no han aprendido a hablar en español. Nosotros, María, somos ingleses. ¡Somos al imperio! ¡Aprendemos otros inglés! Sí, yo les compré en español, pues. Para el año que viene vamos a traer una artista exótica. Que canta, baila, da talleres de cómo hacer tonterías con la basura. Vende, hace comidas del mundo, de ahí del cuchero. Vende sombreros de horteras. Y además es negra. Bueno, que eso es, para vosotros os encanta. Más o menos el senso. ¡Ay, por favor, qué novedoso toro! ¿Y de dónde viene? Pues de una de nuestras escuelas, por supuesto. Sí, podemos verla, entonces. ¿Era? ¿Pitrillo? Ah, ok. ¡Uuuu! ¡Oke! ¡Marí! ¡Cumba, cumba! ¡Canjía, please! ¡Ay, qué mal! ¿Y podemos cantar? ¡Uuuu! ¡Oke! ¡Marí! ¡Cumba, cumba! ¡Sim, pli, sim! Perdona, pero es que apenas se le oye, ¿eh? Si quieres que cante más alto, ¿verdad? ¡Piti, piti! ¡Dale más pasta! Bueno, ya... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cumba, cumba, no, no! ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir? Fusión, mestizaje, mestizaje. Función, ¿eh? Que cantes en inglés y en Zulú, en Zulú y en inglés. ¡No solo en Zulú! Desde luego, desde luego, como son, ¿eh? Es que los colonizamos. Les enseñamos las buenas costumbres. Los traemos aquí a cantar y a bailar. ¿Y cómo te lo agradecen? ¡Cantando en Zulú! ¡En lugar del idioma de la reina! ¡Grups, save, not the queen! ¡Piti, cabrí! ¡Piti, cabrí! ¡Está cantando en Zulú! ¡Está cantando en Zulú! ¡Piti, cabrí! ¡Mire! Perdona, perdona. Pero es que cada vez que traen gente así, al goma, muy divertida, siempre viene con percusión. Y yo creo que esta mujer no trae nada de eso. No, 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 no. Mistake, mistake, mistake. No, no, no. Es que esto trae la percusión incorporada de serie. De serie Percusión Incorporated. Verá. Mary, cumbacumbá, percusión, please. ¡A ver!